¿Qué es la protección del medio ambiente? También saber exactamente cuál va a ser el tratamiento fiscal de ese emprendimiento. Entonces nos parece de orden que este asunto no quede reservado a los representantes del gobierno y los representantes de la empresa, sino que podamos conocerlo todos, la opinión pública y los partidos de oposición, que podremos en algún caso formular alguna observación si el texto nos la merece, o que podremos también formular propuestas para mejorar la posición del Estado uruguayo en una contratación de esta importancia. Lo que nos parece que no es de recibo es que esto se mantenga en reserva, en régimen de confidencialidad completa y no podamos acceder a algo que es manifiestamente de interés público.